La maternidad debe ser una especulación, una de las cosas más hermosas que puede ser ver. Y a veces nos dicen que es una elección ser madre. Yo creo que es una elección y es una hermosa forma de retar la vida. Y esperemos que alguien esté exprimando ese día como salir para... ¡Salud! Me hace feliz ver la interesa por la que suena es un reto como es el de ser madre. Me hace feliz saber que jóvenes que se embarcan en ese desafío. Más allá de compañeras de trabajo podemos ser tus amigos, sino lograrte como persona. Eso es para mí muy importante. Un poco que me manifestó, que no podía estar aquí presente, pero sí te deseaba todo lo mejor. No sé, él como siempre es como un padre para nosotros porque siempre nos apoya, está ahí a lo que estábamos y todo. Bueno, mi hijo que te decía, la pases muy bien. Me acompañaba tanto de nosotros. Aprecio mucho o bastante este detalle que ha tenido cada uno de ustedes conmigo. Mucho más ahora que voy a ser mamá, ¿no? Y más decirles, estoy muy agradecida con ustedes y siempre les voy a tener presente por los detalles que siempre me han dado día a día, en todo sentido. Gracias. 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 Yo me anhelo, viene tanto por tu cuerpo, dame en mi vientre lo que espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!